Un poco, hoy estoy yo a cargo de la clase, la idea va a ser ver una revisión, ¿me escuchan bien? Ver una revisión de los primeros problemas entregados, algunos comentarios generales que queríamos hacerlos, después vamos a subir las soluciones al campus, de toda la primaria, y entonces vamos a ver una revisión de los problemas generales y vamos a empezar con la segunda o tercera práctica que es el llenado del álbum de figuritas. Nos llegaron mails de que había bastantes consultas del ejercicio que tenían que entregar hoy, que por eso lo atrasamos unos días para que puedan hacer las consultas en el día de hoy, y tengan algún día más para trabajar. Entonces, déjenme primero ver el álbum de figuritas, porque traté de hacer algo un poco más interactivo y paso a paso, a ver si eso les sirve como para darse una idea o para ayudarse a cómo empezar a programar cosas un poco más complejas, cómo ir desmenuzando la situación para poder ir construyendo funciones que son un poquito más complejas. No sé cómo va a salir. Es un poco difícil para nosotros enseñar programación a distancia. Primero, porque creo que ninguno de nosotros seis tuvimos un curso de programación nunca. Entonces, estamos enseñando algo que nunca nadie nos enseñó, así que no sabemos cómo queremos que nos lo enseñen, por más que lo usemos todos los días. Y segundo, porque no tenemos la interacción del todo adecuada. Falta un poco de idas y vueltas, que nos da la presencialidad. Sería mucho más fácil hacerlo. Así que hoy la idea va a ser, primero les cuento las cositas de las correcciones. Después les subí un archivo al campus para que se bajen, en donde hay un montón de espacios en blancos. Yo les voy a ir diciendo que pretendo que piensen en cada lugar, y de a poco, entre todos, vamos a ir construyendo. No me sale ver el chat mientras estoy hablando, así que alguno de los demás docentes va a estar viéndolo. El que tenga micrófono y quiera interrumpir, más que bienvenido o bienvenida. Lo agradezco bastante. Y en el momento de la interacción va a ser incluso necesario, porque si no, deja de haber interacción y soy yo de vuelta dando clase. Entonces, el que necesite ir a conectar un micrófono o buscar un micrófono y pueda hacerlo, lo agradezco. Y mientras tanto les voy compartiendo la pantalla. Con las soluciones y algunos comentarios de los ejercicios de la primera entrega. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Supongo que no. No sé. Perfecto. Entonces seguimos. Acá les puse los resueltos los ejercicios que nosotros les pedimos que entreguen a ustedes. Entonces el primer ejercicio que tengo acá es el ejercicio 6 de funciones, que era básicamente hacer una función que devuelva la multiplicación de dos números. Si ven, tengo una función, cuyos argumentos son el número 1 y el número 2, y va a devolver el número 1 y el número 2. ¿Ven mi puntero, no? ¿Sí, no? ¿Sí, no? No veo el chat, perdón. ¿Alguien que me hable? Sí, 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 sí. Perfecto, dale, gracias. Entonces, tengo la función. Entonces, tengo la función, la defino, devolver el producto de los dos números, y devuelve, y devuelve, fíjense con qué comando devuelve. Entonces, con el retorno, el número 1 y por el número 2. Entonces acá, yo en este caso puse que imprima el resultado de devolver el producto de 2 por 3, que es 6. Podría haber hecho que me lo guarde en otra variable el resultado de 2, la multiplicación de dos números. Vamos a ver ahora algunos de los errores frecuentes que encontramos. Tenemos uno que es bastante importante, que es no definir un argumento de entrada a la función. Definir una función, que es devolver el producto. Fíjense que estamos en la sección de funciones, o sea que esto se pretendía que se hagan con funciones. Entonces, definen la función, devolver el producto, está bien, pero la función no tiene ningún argumento, está vacío en este lugar. Y devuelve 5 por 3. El resultado sigue siendo, no sigue siendo por cambiar los números, pero el resultado es 15, está bien. Pero fíjense que cada vez que yo quiero llamar esta función, si yo quiero usar esta función varias veces en un código largo, yo no puedo porque, salvo que tenga que hacer siempre la multiplicación de 5 por 3, cada vez que la quiero usar para números distintos, tengo que modificar la propia función. En cambio, en el caso anterior, si yo la llamaba con 2 y 3, me daba 6, si yo hago lo mismo, no esto, con, ya no me acuerdo, 5 era y 3, si corro la función así, fíjense que mi función quedó intacta, la modifico, y el resultado es distinto, ahora me da 15, porque los argumentos de entrada son distintos. ¿Se entiende la diferencia entre estos dos casos? Es súper importante. Sí, sí. Perfecto. No sé si están acá las personas que cometieron estos errores, solo me parece que me gustaría que todos quede claro para todos. Y otra, es que en vez de ponerle el return, le ponen el print. O sea, esta función está definida con los argumentos, pero en vez de hacer una devolución de la función, lo único que hace es imprimir algo. Que puede ser que lo que queramos, esto puede ser que lo que queramos de una función sea que imprima un resultado en pantalla. Entonces, si yo corro esta función, 3 por 5 me da 15, perfecto. Pero ahora veamos cuál es la diferencia entre usar print y usar return, adentro de una función. Fíjense, yo tengo mi función devolver el producto, que es la que originalmente había definido, le puedo poner un argumento de salida, que es R. R, ¿qué va a ser? El resultado de devolver el producto. Fíjense si lo corremos. Entonces, ahora yo... ¿Ven que conecto el mouse? Si yo quiero correr este pedacito de la función... Imprime, me imprime 6. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, cuando en vez de usar el return, que era en esta función original, uso la función que tiene el print, si quiero sacarle un argumento a esa función? O sea, si quiero volver a usar el resultado. Mira, función me imprime 6, pero cuando voy a fijarme quién es R2, cuando lo quiero imprimir en pantalla, le pueden preguntar quién es, me dicen, está vacío. O sea, no tengo ninguna salida de la función. Entonces, si lo único que quiero es imprimir en pantalla, no hay ningún problema, pero si yo quiero usar este resultado para algo, no voy a poder, en el caso de esta función, que usé el print. ¿Se entiende? ¿No? ¿Sí? ¿No sabe? ¿No contesta? Sí. Se entiende. Perfecto. Entonces, ese también es otro... Podría ser, eso depende, ahí va a depender un poco de lo que quieran de la función, ¿no? Pero, hay que tenerlo en cuenta, cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Después, en cuanto a... Este archivito yo se los voy a dejar subido. En cuanto a condicionales, creo que no había hoy muchos comentarios generales. Solo, bueno, que algunas personas estábamos dentro de la parte de condicionales, entonces, no era del todo claro el ejercicio, así que no lo consideramos mal necesariamente, pero algunas personas, en vez de usar el IF, que es el condicional, usaron la condición de igualdad, esta. Entonces, la devolución es verdadero o falso, está bien, o sea, depende qué es lo que uno quiera. Y otra, sí, importante, que Kimail aclaró para el grupo de los jueves, el jueves pasado, que es algo que no les hablamos, y que no es algo que haya estado mal, pero que amerita una explicación, que es cómo se comportan las vistas en Python. Entonces, unos ejemplitos para... para ver, es si nosotros definimos una función que duplica un número X cualquiera, o sea, yo defino mi función, esta, como que me devuelve el número X por 2, y la función me devuelve X, fíjense, cuando yo llamo a esta función, duplica número, acá, cuyo número de entrada es un 9, lo voy a correr, fíjense, cuando tengo la función duplica número, de X, esta es la definición general de la función, después digo, mi número va a ser 9, ¿cuál es el número original? 9, es esta parte, imprimió en pantalla. Ahora, ¿cuál va a ser el número duplicado? Va a ser la función duplica número de 9, entonces, el número duplicado es este número B, que es la salida de la función, cuando me fijo quién es el número B, perfecto, me da el número multiplicado por la función, es 18. Cuando busco cuál era el número original, o sea, el número que le puse de argumento a la función, la entrada, perfecto, el número original después de juntar la función, sigue siendo 9, no se modificó. Ahora, si hacemos lo mismo con listas, acá, Kimel lo que hizo la vez pasada, fue definir una función que intercambia los extremos de una lista. Dada una lista L, al primer elemento, lo llama, es L del primer elemento, el último elemento, es L del último elemento, fíjense cómo estamos llamando al primer y al último elemento, esto ya lo habíamos visto en clase, y ahora dice, bueno, L del primer elemento, va a ser el último, que es este de acá, y L del último elemento, es el primero, entonces intercambia los dos extremos de la función. Fíjense cuál es la lista, que le da, la lista esta, lista 1, es la lista de entrada de la función, entonces, la lista original es 3, es 4, 9, 1, 8, que es la lista 1, esta que nosotros le dimos, la lista que sale de la función, intercambia extremos, es esta lista 1B, cuando nosotros, la lista intercambiada por la función, es, ahora voy al chat, es el, cambia el 8 por el, por el 3, perfecto, pero cuando quiero ver cómo queda la lista 1, la que yo le di como argumento a la función, después de ejecutar la función, fíjense que también me quedó intercambiada, esto es una forma de trabajar de Python, básicamente, cuando las usa, las listas, las cambia, entonces, perdí mi lista original, que puede ser lo que quieran, no digo, no, no estaba especificado en el caso, había una pregunta en el chat, no, perfecto, que puede ser lo que, lo que estén buscando, pero hay que tener en cuenta, que perdieron cuál era su lista original, ¿sí? esto nosotros no lo habíamos aclarado en la clase, y nos parece que es importante tenerlo en cuenta, dependiendo de qué es lo que quieran, en cada uno de sus programas, esto pasa para no, no tener muchas variables, se va multiplicando el número de variables, sino que es toda la misma variable, con distintos nombres, y es una cuestión de memoria, en otros programas de, en otros lenguajes de programación, esto no pasa, por ejemplo, yo uso Malda, y esto no pasa, así que, esto es un error que a mí me puede pasar bastante seguido, en mi cotidiano, hasta que me acostumbro a usar Python, si algún día cambio de lenguaje, pero hay una forma de solucionarlo, que es usar la función esta, copy, copy, copia la lista original, entonces, en una copia, y el que modifica va a ser la copiada, y no la original, veamos cómo, pongo la copia, hago lo mismo, con toda la lista copiada, es la lista L, pero con la copia, y vuelve la lista copiada, fíjense, si yo corro este pedacito de código, mi lista original, es la lista que yo le ingresé, que es la que definí acá arriba, que por algún motivo, la tengo definida dos veces, la lista intercambiada, intercambia los extremos, y la lista original, después de ejecutar la conjunción, no se cambió, porque la que cambió, fue la lista que copié, entonces, si quieren mantener la lista original, nada, esa es la solución. Después no hay más comentarios, así muy generales, hubo algún caso, que me tocó corregir a mí, que las listas, en vez de llamarla entre corchetes, la llamaron con paréntesis, entonces deja de ser listas, es otro tipo de variable de Python, entonces no tiene las propiedades, que tienen las listas, eso cuidado con la sintaxis al escribir, y bastantes casos, que en estos ejercicios, de definir funciones, el argumento, no estaban definidos, sino que estaban adentro de la función, la lista estaba adentro de la función, y la modificaban desde ahí, entonces dejaba de un poco de tener, era un error de la parte de funciones, pero, o un error más conceptual, de la parte de funciones, pero sigue existiendo acá, solo para ver que vamos construyendo, a partir de desde el principio, errores totalmente comunes, de primeras programaciones, nada muy grave, pero que no queríamos dejar de comentarnos, entonces, si no hay pregunta, respecto a esto, paso a lo que sería la clase de hoy, a ver si, todo bien, bueno, entonces, clase de hoy, a ver si, algún de figuritas, vamos al, a la clase 3, de exactas programas, seguimos con el programa de exactas programas, probablemente la clase que viene, hagamos una pequeña modificación del cronograma, ya les vamos a decir, para no, no meter más cosas, hoy tocaba dar histogramas, con los, con los datos de las simulaciones, vamos a separarlos, para, para darles tiempos a entregar el ejercicio anterior, y hacer este ejercicio bien, afianzar un poco la, la programación, y después vamos a darles histogramas, así que vamos a hacer una pequeña modificación del, del cronograma, ya se van a enterar, en todo caso, por ahora, lo que tienen que hacer es un poquito menos, no sé, en el chat, me aparecen cositas, pero no llego a verlo, entonces vamos a ver con el álbum de figuritas, siguiendo todo con la clase de exactas programas, la idea es simular, cómo se va llenando un álbum, en este caso, bueno, están las figuritas del álbum del mundial, 2018, Rusia, algo que muchos en la infancia, o en la adultez, hemos conocido, entonces, uno parte siempre con un álbum vacío, el cual tiene que llenar, una cierta cantidad de figuritas, y con un poco de suerte, al cabo de un tiempo, termina con, comprando un montón de figuritas, termina con un álbum, que está lleno, perfecto, ahora, si uno quiere fijarse, uno puede hacerse un montón de preguntas, por ejemplo, una es, cuántas figuritas tengo que comprar, para llenar el álbum, y eso va a depender, depender de cuántos, de cuántas figuritas, o cuántos paquetes de figuritas tengo que comprar, para llenar el álbum, va a depender de cuántas figuritas, venga en el paquete, cuántas figuritas tenga el álbum, cómo se imprimen, las figuritas, y de todas las, si todas las figuritas, se imprimen igual cantidad, y se distribuye de forma aleatoria o no, entonces, lo que le proponen acá, en Exactas Programas, es hacer, un álbum, con 669 figuritas, que cada figurita se imprime, en cantidades iguales, y se distribuye de forma aleatoria, y que cada paquete, incluye 5 figuritas, y, les hacen algunas preguntas, cuántos paquetes hay que comprar, para llenar el álbum, cuántos paquetes hay, en promedio, o sea, cuántas, comprate una persona, cuántos paquetes tiene que comprar, en promedio, si somos, 100 personas, que estamos cursando esta materia, cuántos paquetes compramos, para llenar el álbum, y otra es, qué posibilidades tengo, de completar el álbum, si puedo comprar, a lo sumo, 800 paquetes, entonces, la idea final, es hacer, responder estas preguntas, que van a tener una guía, donde está bastante bien, guiadas, pero, lo que vamos a hacer hoy, en la clase, es hacer un, programar, este experimento simplificado, que es, un experimento, donde, vamos a llenar, un álbum, de, que tiene solo 6 figuritas, y cada figurita, no viene en un paquete, sino, que se compra la una, o sea, nosotros vamos al kiosco, y compramos una figurita, cuál figurita me tocó, la tengo, no la tengo, lo lleno, entonces, fíjense que estamos simplificando bastante, primero, porque el número es 6, hasta que lo podemos pensar a mano, después, lo podemos hacer tirando un dado, por ejemplo, si cada uno quisiese en su casa, tira un dado, y va completando, qué figurita le salió, de acuerdo al número del dado, se fija cuántas veces le salió repetido, eso es, para practicar un poco de estadística, puede ser un buen ejercicio, después, cada figurita está impresa en cantidades iguales, o sea, es el dado, el dado tiene igual posibilidad de salir cada una de las caras, y se distribuye de forma aleatoria, o sea, si no importa que kiosco vaya, yo tengo la misma posibilidad, no va a depender de ese factor, bueno, las figuritas se van comprando cada una, y después hacer algunas preguntas, entonces, les pido que vayan al campus, y se bajen este archivo, que se llama figuritas, y vamos a empezar a, mientras ustedes lo van haciendo, yo les voy contando algunas funciones, que son útiles para resolver este tipo de problemas, entonces vamos a necesitar dos, dos módulos de Python, que es el random, que ya lo usamos también, y el numpy, se importan de esta manera, a partir de ahí yo tengo estas dos bibliotecas, a disposición para usarlas, y veamos, que hacen algunas de las funciones, en las consignas de exactas programas, nos dicen, fíjense, antes nos dan algunas, si yo vengo acá, nos dan algunas funciones, para, para probar a ver que hacen, yo lo que hice fue, venir acá, el random, que se llama así, random.random, nos devuelve un número aleatorio, entre 0 y 1, esto lo copié de la ayuda, fíjense que el 0 está incluido, y el 1 no, eso se representa con el corchete y el paréntesis, un poco para ir entendiendo, cómo nos cuentan la ayuda, entonces, cada vez que yo corra esto, me va a dar un número aleatorio distinto, entre 0 y 1, después, tenía esta función, arrange, que fíjense, a ver, la voy a ir corriendo de a pedacitos, para correr de a pedacitos, puedo seleccionar, y poner control shift enter, entonces, fíjense, corrí esta función, np.arrange, hasta 10, y me devolvió una lista, entre 0 y 9, o sea, veamos qué pasa si la corro entre menos 10 y 10, estoy corriéndola, en vez de ir a la ayuda, y fijándome qué hace, la función, para entender, a ver si podemos lograr entender qué hace, si la corro entre menos 10 y 10, me da una lista, que va entre menos 10 y 9, y si la corro entre 0 y 10, y si la corro entre 0 y 10, me da una lista que va entre 0 y 9, fíjense que este caso, es el mismo que este caso, o sea, el argumento de este 0, pareciera no ser necesario, en el caso que yo quiero que empiece desde 0, y lo que va a hacer esta función, es darme una lista espaciada, entre el primer argumento que le doy, el segundo argumento, y como opcional, que yo no lo puse acá, le podría poner con qué intervalo, si yo no lo pongo, me da un intervalo de 1, ¿se entiende? Bueno, ¿sí? ¿Está todo bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Otras funciones útiles, que nos recomendaron, y que ya nosotros con estas ya estuvimos trabajando, es algo para, una función, que si se acuerdan de esto, es para ver el, yo tengo mi función A, que ya me perdí, es esta entre 0 y 9, y si yo corro esto, fíjense, bueno, acá me quedé solo con, el largo de A es 10, y A de 2.3, es una forma de decirle, ¿se acuerdan quién era A, no? Si yo imprimo A, me da entre 0 y 9, una lista, si yo le pongo A de 2.3, estoy corriendo solo ese pedacito, me devuelve, el 0, el 1 y el 2, fíjense, el 0, el 1 y el 2, hasta el tercer elemento de A, y yo le pongo del 3 hasta el final, me devuelve del 3 hasta el 9, que son desde el elemento 3 hasta el 9, hasta el último, nos dan distintas formas de ir llamando a los elementos de las listas. Y por último, creo que todo esto ya lo vieron, que es el shuffle, el promedio creo que no habíamos visto, y el randint, que nos daba un número, entre los dos intervalos que le decían. Entonces, si yo hago el shuffle, y lo imprimo, me mezcla todos los números que tengo en la lista A, todos los elementos, no necesariamente números, si yo hago el promedio, en una lista me calcula el valor medio, y si corro esta función, me da un número aleatorio entre 1 y 10. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con el primer paso de la clase, que es tratar de modelar la elección al azar de una figurita de un árbol de 6, indicando el número obtenido. Para esto, la idea es, tengo 6 figuritas, compro una, ¿cuál me sale? Entonces, lo que les pido, es que se tomen 2 minutos, para tratar de fijarse, de todo lo que estuvimos hablando recién, cuál es el comando que deberían usar, y fijarse si pueden escribir una función, que sea, comprar una figurita, perdón, que sea, comprar una figurita, que dependa de cuántas figuritas, o sea, que si yo tengo 6, funcione, pero que si yo tengo 10 figuritas en el árbol, en vez de 6, lo pueda cambiar como un argumento de la función, y que me devuelva qué figurita salió. Entonces, ahora, les pido que se tomen, los que tengan una computadora, o un dispositivo que puedan hacerlo, 2 minutos para escribirlo, los que no, 2 minutos para pensarlo, por más que no lo puedan escribir, y en 2 minutos literales, lo discutimos. Fíjense, ayúdense con lo que yo les di antes, con los códigos que yo les estuve dando. Gracias. Si tienen dudas, pueden consultar, ya sea con micrófono abierto o chat, no hay ningún problema. ¿El álbum de figuritas va a ser una lista de 6 valores? Por ahora solo estamos comprando una figurita, no nos estamos preocupando por el álbum, estamos en la primera parte que es, voy al kiosco y compro una figurita, todavía no tengo álbum. Va a ser una figurita que tenga el número de entre 1 y 6, porque son 6 figuritas. Ok, ok, ahí va. Gracias. De nada. Gracias. ¿Alguien que haya pensado cuál de las funciones que vimos recién puede servir para comprar una figurita? ¿Cuál de los comandos? ¿Alguna idea? ¿Están totalmente perdidos, perdidas? Yo tengo una pregunta. Dale. El random random date. Sí. ¿Vos a ese le podés poner en el argumento un elemento que tenga todos los números de cuáles seleccionar, o si o si tiene que ser el intervalo de números a elegir? No lo sé, pero ¿por qué querés ponerle eso? Porque si vos ahí le pudieses meter la lista de figuritas en este caso, nos sacaría una al azar. Claro. ¿Y cuál es la lista de figuritas? La que vos generaste en A. Va. Del 1 al 6 sería. Fíjate, perfecto. Si yo le pongo acá un 6, lo corro, me da 3, ¿no? Sí. Lo corro, me da 5. Lo corro, me da 1. Lo puedo correr infinitas veces, ¿no? Me va a dar un número aleatorio entre 1 y 6. Sí. Eso es lo que vos estás queriendo hacer, ¿no? En vez de darle una lista, le doy los dos extremos, y como va en intervalos de a 1, yo sigo corriendo para que ustedes vean qué edad, ¿no? Ok. Sí, sí. ¿Está bien? No sé si responde a la pregunta. Sí, ahí está. Gracias. Nada. Entonces, ahí Carolina dice, bueno, podemos usar esta función para elegir una figurita. O sea, este comando. Este es un comando de Python. Ustedes no están escribiéndolo. Pero bueno, con este comando, el primer ejercicio, este comando estaría, si lo corro varias veces, me elige una figurita. Tengo que buscar la forma de hacer una función, en donde yo pueda modificar cuántas figuritas tengo en total, y me devuelva qué figurita salió. Pero mi función, que la voy a definir yo, va a ser esta, comprar una figurita, va a depender del figus total, que en este caso es 6, fíjense dónde tienen que reemplazar el 6, y el comando de Python que va a usar, como dijo Carolina, una opción es usar este. Fíjense si ahí pueden, ahora sí, un minuto, para ver si pueden escribir la función, que tiene que usar este comando. Ya les dije cuál era el argumento de entrada, ya les dije cuál tenía que ser la salida. Traten de escribirla, y yo ahora les muestro cómo la escribí yo. Y yo ahora les muestro cómo la escribí yo. Dado que termine el mate, voy a mostrarles cómo escribí la función. Entonces mi función, que se llama comprar una figurita, como les dije antes, que depende del argumento de figus total, cuántas figuritas tiene mi álbum, me voy a devolver la salida de este comando. Entonces, comprar una figurita, me va a devolver una figu, que va a ir entre 1 y 6 aleatoriamente. Entonces depende cuántas veces yo la corra, voy a obtener un resultado. Ahí compré la figurita 4, voy de vuelta al kiosco, me salió de vuelta la 4, ahora me salió la 1, ahora me salió la 3, y lo puedo ir al kiosco cuantas veces quiera, y solo tengo que hacer es correr esta función. Fíjense que yo esta función no la modifico, es una función que me quedó definida al principio de mi código, y cada vez que voy al kiosco, cada vez que tiro el dado, si quieren, me sale un número distinto. Entonces, fíjense que con esta función, a margen de comprar figuritas, podrían simular un juego de dados, pueden jugar al juego de la boca. Entonces, ahora, vamos un poquito más. Creamos el álbum. Entonces, ahora sí tengo que crear mi álbum, que fue la pregunta que me hicieron antes. Tengo, quiero implementar una función, que va a depender de cuántas fibus, que dado el tamaño de un álbum, ese es el fibus total, ay, perdón, dado el tamaño del álbum, que es este fibus total, simule su llenado. Y devuelva, acá va un paso más, devuelva la cantidad, bueno, esto no, esto todavía no, que, esto todavía no lo hagan. Entonces, este es el objetivo final, tener una función, que vaya llenando el álbum, usando esta función de comprar figuritas, y que me devuelva cuántas figuritas se tuvieron que adquirir para completarlo. Entonces, vayamos de a poco, primero, tratemos de inventar un álbum, que no tenga ninguna figurita. ¿Sí? Pero que sea del tamaño que queramos. ¿Cómo podemos simular un álbum? ¿Alguna idea? Solo un álbum vacío. ¿Cómo generarían en Python? O sea, programándolo, ustedes tienen un álbum, en este caso 6 figuritas, pero que en realidad va a depender del número de figuritas que le den. No sé cómo hacer para ver el chat mientras comparto pantalla. Perdón. Digo, podría hacer, por ejemplo, una lista con todos ceros, de tantos elementos como figuritas tenga el álbum. Exactamente. Podría hacer una lista con todos ceros, que tenga la cantidad de elementos como figuritas tenga el álbum, y que cada vez que a mí me salga una figurita, yo en ese lugar le pongo un 1. Para completar el álbum, le voy poniendo, tengo la figurita en un lugar. Entonces, fíjense si pueden, un matemás mío, en crear una función que tenga una lista con todos ceros, en donde va a depender de esa lista, el tamaño de esa lista, es un argumento de entrada. O sea, no es siempre 6. Si tienen un álbum de 6 figuritas, es algo, el tamaño de la lista es 6. Si tienen un álbum de 669 figuritas, que va a ser el próximo ejercicio que tengan, van a tener que tener una lista de 669 elementos. ¿Qué función? Bueno, o piénselo un minuto cómo hacerlo, y ahora lo vemos cómo lo hice. No sé, perdón, ¿puede dejar el ejercicio anterior que hizo el punto 1, cómo lo resolvió? ¿Lo puedo chequear de vuelta? Ahí está. Perdón. Después esto se los voy a subir al campus. Se los subí vacío para que lo puedan ir pensando ustedes. Pero... Apenas terminé la clase, lo reemplazo, les pongo este archivo. Ahí va, genial, gracias. Un comentario quizás, que acá yo tengo indexación, tengo cuatro espacios en vez de dos, que venía del Python, y funciona igual. O sea que en Google Colab, no importa en realidad si el tabulado es dos o cuatro, mientras que sea coherente, todo lo que vaya abajo de la misma función, tiene que tener el mismo espaciado. Funciona. Está bueno para esto de copiar de un lugar a otro. Bueno. Entonces, ¿pudieron pensar cómo crear el álbum? Díganme si voy muy rápido o muy lento, porque como no les veo las caras, es difícil. ¿Quieren que les dé un minuto más o quieren que les muestre? Un minuto más, por favor. Vale, dale, un minuto más. Un minuto más. Un minuto más. ¡Gracias! Quizás mientras esperamos, solo les paso algunos avisos generales, porque los silencios son incómodos en presencial, en virtual, que no les estoy viendo la cara mucho más. Para el consultas de la materia, traten de, pueden escribirnos mail, pero si ven mi mail, de hecho creo que ahí lo están viendo, tengo 345 meses sin leer, solo en la bandeja de recibidos, tengo un montón de filtrados que no sé ni dónde están. Entonces, lo mejor para que no se nos pierdan las consultas es que ustedes las escriban vía campus, vía campus tenemos todo bastante más ordenado lo que es de la materia, e incluso fíjense que hay un foro de consultas generales, obviamente que cuestiones privadas no las describen por privado, no hay ningún drama, pero si lo pueden escribir en foro de cuestiones generales, hace que cualquiera de nosotros seis pueda ver la misma consulta, y van a tener una devolución más rápida, y no se nos va a perder, sobre todo. Así que, traten de usarlo, el campus nosotros lo estamos usando, nos ordenamos todo por ahí, traten de usarlo ustedes también, para obtener una mejor, y seguro obtener una respuesta. No es de mala intención, pero la verdad que si no, a veces se nos van a ir, se nos van perdiendo a mí en el mail. Obviamente, si tienen problema con el campus, nos mandan un mail, los vamos a tratar de responder, no es que no vamos a responder, pero traten de usar el campus. Dale, dale, dale. Dale. Bueno, voy a la función de crear el álbum. Entonces, yo me escribí mi función de crear el álbum, fíjense que esta función, es un poquito más, larga, esto, sobre sacar este comentario, hay varias formas, o sea, varias lógicas para crear el álbum, la que hice yo es, definir una función, que se llama cuánta fíbus, del fíbus total, en función, este cuánta fíbus, es porque después lo voy a ir llenando, entonces por eso se llama así. Entonces mi álbum al principio está vacío, y después hago un for, ¿se acuerdan de la vez pasada? Desde i hasta la cantidad de figuritas total, le pongo a esta lista álbum, le pongo un cero, y me va a devolver el álbum, entonces si yo corro esta función, con fígus total igual 6, fíjense acá, fígus total es igual 6, me da una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, donde todos los elementos son un cero. Perfecto, tengo mi álbum, tengo un álbum de una lista, donde todos los elementos son un cero. Fíjense, que si yo no quisiese generalidad, esta lista la puedo hacer a mano, son 6 elementos, cero. Puedo agarrar, puedo poner álbum igual, corchete, 0,0,0,0,0,0, y listo, la hago, es fácil, es rápido. El tema es que cuando yo hago eso, es que cada vez que yo quiero cambiar, tener un álbum de un tamaño distinto, tengo que redefinir mi lista, haciendo una lista nueva del tamaño que yo quiera. Podría ser, cada vez que yo quiero, hacerme un bucle, hacerme un for. Vamos a ver que después, este for adentro, o en esta función, cuántas figos van a ir apareciendo más cosas, que fíjense que es la mayor generalidad posible, que genero una lista de ceros del tamaño que yo quiero. Entonces ahora, una vez que ya tengo mi álbum, tengo mi función, que me genera un álbum vacío, tengo mi función, que puedo comprar una figurita, tengo que combinarlas, tengo que empezar a llenarlo ese álbum. Para llenar el álbum, saco una figurita, miro si la tengo o no la tengo, cuál es la lógica, van al kiosco, compran la figurita, ven, vuelven a su casa, se fijan en su álbum. No la tengo, la pego, la tengo, me la guardo y la cambio. Básicamente, ahora hay que programar eso. Lo que tantas veces hicieron, o alguna vez hicieron en su vida, casi todos, como yo, tienen que hacerlo. Y aparte, la tienen que pegar en el lugar correcto. Si la figurita está, acá les pregunto, ¿con qué restricción? Si la figurita está, no la pego, no la puedo pegar, no la pego una arriba de la otra. Entonces, fíjense, esto es un poquito más complejo, ahora ya tienen que combinar las dos funciones que tienen arriba. Les dejo esta acá, para que la puedan ir, puedan generarse su álbum. Y fíjense si pueden llenar este álbum. Vamos a tomarnos un ratito más, porque es un pasito un poco más difícil este. Voy a apagar mi cámara, porque me pone muy incómoda estar esperando con la cámara prendida. Pero en cinco minutos literales, 9 y 55, discutimos. Me quedo acá igual, pero solo que me pone muy incómoda que me estén viendo y no están viendo a nadie. En cinco minutos discutimos, si tienen dudas, levanten el micrófono y las hablamos. Estoy acá. O están los demás docentes también acá. Gracias. 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 Santiago. Tenemos que conseguir que no se repitan los valores, porque a mí se me están repitiendo los números. No. Se te puede repetir. Lo que pasa es que cuando se te repite, fíjate que vos estás sacando una figurita al azar. Claro. Se te va a repetir. Es como tirar el dado. Vos vas tirando el dado y muchas veces te sale el mismo número. Claro. Tenés que llenar tu álbum. ¿Sí? ¿Alcanza a comprar seis figuritas para llenar tu álbum? Bueno, si tenés muchísima suerte, sí. Si no tenés muchísima suerte, que es lo más probable. ¿Está bien? De paso, vemos un poco hay cuestiones estadísticas acá. No, no te alcanza comprar los seis figuritas. Pásate que comprar un poco más. Muy probablemente. Ok. Entonces, hay que tratar de meter en tus condiciones eso. Por ahora no importa. No tienen que contabilizar cuántas figuritas compraron. Solo tienen que llenar el álbum. Ok. Perfecto. Gracias. De nada. Gracias. 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 ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Necesitan más tiempo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Están ahí? ¿Apagamos el zoom y nos vamos? Yo pude, yo pude. Dale, perfecto. Entonces, les muestro cómo lo hice yo. Si alguien lo hizo muy distinto, obviamente que nadie lo habrá hecho igual porque en la programación hay muchas formas de hacer lo mismo. Les muestro cómo lo hice yo. Perdón, pero está bueno saber que hay alguien del otro lado porque si no estamos hablando medio de una pared. Entonces, agarré mi función anterior que era cuánta Fibus de Fibus Total, definí mi álbum, tengo mi álbum vacío creado y después dentro de la misma función lo fui llenando. Fíjense dónde está la indexación, mi función termina acá, puedo dejar un espacio para que sea un poquito más claro. Entonces, cuántas Fibus creé mi álbum y mientras que el... Fíjense cómo le puse la condición. Pueden haber otro tipo de condiciones. Mientras que la suma de mi álbum, o sea, mientras que sumo todos los elementos del álbum me dé menor al número de figuritas total, voy a comprar una Fibu nueva. Compro una figurita. Si el álbum, fíjense, que lo puse de ese lugar menos uno, porque acuérdense que los índices en Python empiezan desde cero, entonces, el álbum de esa figurita menos uno, o sea, para el lugar uno, para la figurita uno está en el lugar cero, entonces, necesito que el índice sea cero. si está vacío, lo convierto en uno. Fíjense que solo le puse esta condición. Si no, si la figurita ya la tengo, no me importa. Voy a seguir estando en esta, salvo que tenga todas, voy a seguir estando en esta condición. Y para corroborarlo, esto no es necesario, pero yo le puse que me devuelva cómo sale el álbum. Entonces, fíjense, mi álbum de cuántas figuras, de seis, o sea, mi álbum de seis figuritas, que se acuerdan, hasta acá era el paso anterior, tenía un álbum que eran todos ceros en la función anterior, cuando le puse esta condición, la fui llenando y me quedó todos unos. Si alguno todavía necesita un poco más de intuición de cómo funciona este bucle, puede ir al Python Tutor e ir haciendo paso por paso, no sé si se acuerdan de la vez pasada. Yo hoy no lo voy a hacer, porque estoy haciendo el paso a paso de cómo crear una función, me voy a quedar por acá, pero si alguno lo necesita, no duden en hacerlo, o sea, ir viendo paso por paso cómo se va llenando. Usen las herramientas que ya les fuimos mostrando. Entonces, mi álbum estuvo lleno. Perfecto, llené el álbum. Ahora, ¿cuántas figuritas compré para llenar este álbum? Yo, así, no tengo la menor idea, puede haber comprado 6, menos de 6 seguro que no, puede haber comprado 6 o puede haber comprado 30, tuve muy mala suerte o tuve mala suerte si compré 30. Entonces, para saber cuánto es el promedio de figuritas que tengo que comprar para llenar un álbum de 6 figuritas para estas condiciones, necesito poder calcularlo. Vamos a ver una vez, por ahora, soy yo, yo voy al kiosco y voy comprando una figurita por vez, cuántas figuritas tuve que comprar yo una vez con la suerte que haya tenido esa vez para llenar ese álbum. Entonces, ahora, lo que les dejo esta función y les pido que piensen la función siguiente, de alguna forma tienen que registrar cuántas figuritas tuvieron que comprar para que el álbum termine lleno. ¿Sí? ¿Se entiende esta función? ¿Qué dice? No, yo no entendí. Dale, ¿qué no? ¿Estás llenando todo con 1? Lo estoy llenando, o sea, cada vez que me sale una figurita le pongo un 1. Una forma clásica de programar para decir que tenés algo, fíjate que acá estamos simulando un álbum, no es que estamos llenando un álbum. Yo podría haber puesto un 1 en el primer lugar, un 2 en el segundo lugar, un 3 en el tercer lugar, un 4 en el cuarto lugar y así, ¿no? O sea, es decir, ponerle el número de figurita que corresponde. Eso es lo que uno hace cuando pega. La figurita 1 la pega en el 1, la 2 la pega en el 2. Pero yo acá lo que quiero saber es si la tengo llena o no la tengo llena. Y como la manera lógica de programar algo lleno o no lleno es ceros y unos. Si no está lleno, o sea, si está vacío le pongo un 0, si está lleno le pongo un 1. Ya sé que si está lleno en el lugar 2 es porque pegué la figurita que corresponde al lugar 2. No me importa qué número. No sé si responde eso. Es una manera medio clásica de programar. Dale. Ahí me lo funciona con todas las figuritas distintas. Yo estoy segura que... Claro. Fíjate que la distinta de las figuritas se lo doy en el índice. En la figurita... O sea, siempre voy a tener un 1, pero en qué lugar lo voy a tener va a depender de qué figurita me salió. En el índice va a depender de qué figurita me salió. Si compré la figurita... O sea, si me salió en comprar la figurita 1... Fíjense, ¿se acuerdan que esta función comprar una figu si vamos por acá arriba... Comprar una figu ha sido una lista... O sea, me hago un número entre 1 y 6. Fíjate 2, o sea, 5... Podés correrte y guardarte el número que te da. Pero esto te da un número entre 1 y 6. Entonces, como el índice en Python va entre 0 y el largo... O sea, digo, tenés... Acá, para la figurita 1 va a estar en el lugar 0, la figurita 6 va a estar en el lugar 5, porque necesito tener una lista de 6 elementos. ¿Sí? Entonces, por eso le resté el menos 1 acá. Pero fíjate que era el... Si me sale la figurita 1, se la voy a poner en el lugar 0... O sea, si yo tengo el largo un vacío, me sale la figurita 1, en el primer lugar le pongo un 1. En todos los otros lugares me queda un 0. ¿Sí? Y esto lo hago hasta que lo lleno. Si me vuelve a salir la figurita 1, no voy a cumplir esta condición, que en el primer lugar haya un 0. Entonces, no voy a entrar adentro de este if. Bueno, sí. Pero voy a seguir dentro de este while si no lo llene todavía. Perfecto. Perfecto, ¿sí? Dale. Entonces, poner 0s y 1s es una forma clásica porque me permite, por ejemplo, poner esta condición. Sumo en el álbum, ya que todos los lugares tengo un 1 o un 0, cuando sumo, sé si es menor a la figurita total o no. Es una condición que es fácil de poner. Para ver cuántos elementos tengo ocupado. ¿Vale? Fíjense si adentro de esta función encuentran la forma de contabilizar cuántas veces corrieron el comprar una figurita. O sea, cuántas veces tuvieron que ir al kiosco. Nuevamente, estoy acá. Tienen 5 minutos para probar. Estamos acá para consultas. ¿Vale? Gracias. Suscríbete. Gracias. 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 Un truco, yo lo que hago con mi computadora es tener configurado el teclado adecuado al teclado que tengo. O sea, yo tengo una computadora que está el teclado en inglés, entonces tengo el teclado en inglés. No me sirve, por ejemplo, van a ver que muchas veces yo escribo sin acentos, porque no me sirve para escribir, bueno, es más lío a escribir acentos. Lo voy cambiando, tengo la configuración, creo que usted no ve en mi computadora, pero tengo el doble teclado configurado, inglés español. Entonces, cuando quiero programar, lo tengo en inglés, porque sé que en inglés la tecla que me está dibujada es la tecla que está. Cuando quiero escribir y que ya sé cómo se escribe en español y que no necesito mirar el teclado, lo paso a español y no uso tanto los símbolos. No sé si ese tip te puede ayudar. Otra es agarrar las funciones que ya tenés definidas e ir copiando. A veces hay algunos símbolos que no están en los teclados. Entonces yo voy copiando alguna función que ya tengo. Y otra es costumbre. No queda mucha... Pero configurate el teclado adecuado a lo que tenés. Y anda cambiándolo, ¿no? Usalo para programar, aunque sea nada más. Sí, voy a probar eso. Gracias. De nada. Yo tengo otra pregunta. Ah, perdón, perdón. No, no era más. Dale, pregunta. Yo tengo... Igual es cortita, digamos. Como que tengo muchos problemas con el tema de cuándo poner espacio va la sangría, digamos. O cuándo no. Porque hay veces que me dice que es un error. O sea, como que no sé muy bien qué hacer. O sea, después de una función se supone que la línea siguiente tendría que tener una sangría. Y así es, básicamente. Sí, mira, fíjate. Todo lo que está dentro de la función... O sea, la forma en Python, la forma de decirle, esta línea depende de esta... O sea, está dentro de esta función, es dejándole el espacio. Hay otros lenguajes, por ejemplo, en Malda, uno define una función, está la posibilidad de indexar así como está, pero al final le pone una palabra que indica que ya terminé de definir la función. Claro. Entonces no necesitas dejar los espacios porque el programa puede buscar esa palabra. Pero la verdad es que, fíjate que así vos sabés que este álbum está dentro de esta función. Este está dentro de este form, porque está indexado. Entonces, pensarlo como lo que depende de lo que estás escribiendo, tenés que dejarle el espacio. Lo que no depende, no tenés que dejarle. Errores te van a tirar. O sea, a mí me tira... Por ejemplo, estos dos puntos yo me los olvido sistemáticamente. Entonces, cada vez que sigo algo, me sigan errores y taxis, voy y pongo los dos puntos. Es costumbre, no sé, son cuestiones de códigos también. Los que aprendieron a programar en Python no se los van a olvidar. O sea, no... No tengo más que práctica. O sea, esperemos que al final de la materia yo no me olvide los dos puntos, vos te acostumbras a los espacios, ¿no? Sí, 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 está bien. Gracias. Pero también la forma es... Si vos sabés leer el error que te da, está bien, ya aprendiste, digamos. No lo veas como algo malo. Ok, ok, gracias. De nada. Y había otra pregunta. Bueno, ¿pudieron pensar...? Sí, no, blanco, negro, de vuelta. Sí, sí. Dale. Entonces, ¿cuántas figuritas compramos? Sí, sí, ¿qué hiciste, Lucas? A ver, mancáme que abro de vuelta a mí. Más o menos, la idea. No, 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 no. Yo lo tengo escrito, así que lo voy a agarrar como lo hice yo, pero más o menos la idea. Voy a esta función. Agarré y metí en el while un contador que le sume uno cada vez que hace while. O sea, cada vez que vuelve a empezar el look. Claro. Perfecto. Metió dentro del while, fíjense, yo acá lo llamé cuántas figuras compré. Fíjense que la función va creciendo, ¿no? Y fue creciendo poco a poco. Le fui poniendo cosas, empecé creando un álbum, después compré figuritas, después contabilicé, ahora contabilizo cuántas figuritas compré. Fíjense, cuántas figuritas compré empieza en cero, porque todavía no compré ninguna figurita, y cada vez que entra el while, le digo cuántas figuritas compré, es el anterior más uno. Entonces ese contador, cada vez que entro el while, lo voy aumentando. Una cosa que yo le agregué, que esto es totalmente extra y que en este caso no es necesario, es que se fije, si va a entrar más de 10.000 veces a este while, que pare. O sea, si no me salieron comprando 10.000 figuritas, bueno, pará, ya está, está acá. O sea, mientras que el álbum sea menor al número de figuritas total, y no tenga que comprar 10.000 figuritas, porque me quedé sin plata, bueno, 10.000 es un montón, pero esto es para que no se quede eternamente adentro de este loop y no salga. O sea, nunca se cumple la condición. En esta función, que es una función sencilla, y que estadísticamente alguna vez me va a salir la figurita, no es totalmente necesario, pero es una buena práctica ir incorporando, cuando ponemos un loop, que no se quede eternamente adentro de ese bucle. Entonces, una forma de hacerlo es ponerle una condición, bueno, si ya entraste más de 10.000 veces, ya está, no vas a salir nunca, cortá. Entonces, le agregué esa condición extra total, no tenían por qué agregarla, pero se las cuento para ir como implementando buenas prácticas de, no sé si excelentes prácticas, pero aunque sea prácticas para resolver, ir resolviendo problemas. Entonces, le pongo cuántas figuritas compré, y mi función, o sea, yo quiero que me lo devuelva. Entonces, mi función ahora me va a devolver este álbum, que yo devuelta, este álbum, fíjense, que en principio, si el álbum está lleno, va a ser una lista de unos, no es necesario sacarlo de la función, ya lo sé, pero yo lo quería corroborar, que sea una lista de unos, y que salga también cuántas, que me devuelva cuántas figuritas compré. Así yo tengo esa información ya. Entonces, si yo corro, y una otra cosa que le hice, es, si no llevo, o sea, si sale este while por esta condición, imprimí en pantalla, ojo, el álbum no está lleno. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo corro esta función, todo esto de acá a acá, es mi función ahora, en donde me va a crear el álbum, voy a ir comprando figuritas hasta llenarlo, y aparte voy a saber cuántas figuritas compré. Entonces, si yo corro todo, voy a correr todo, defino la función, corro la función de seis figuritas, me va a devolver álbum, y cuántas figuritas compré. Y acá lo imprimo en pantalla. Entonces, mi álbum, ahora es un álbum lleno, tengo una lista de seis elementos llenos, y compré nueve figuritas para llenar el álbum. Ahora, viene otra persona que tiene el mismo álbum, nos fijamos cuántas figuritas compró, tengo que comprar 23 figuritas para llenar el álbum. Yo tuve más suerte que la otra persona, básicamente me tocaron menos figuritas repetidas. Y ahora, fíjense, si yo vengo acá, y le pongo que cuántas figuritas compré, sea menor que cuatro. Como mi álbum es de seis figuritas, está claro que no voy a poder llenar el álbum. Eso lo hago para corroborar, de que si se cumple esta condición, siga funcionando bien el programa. Entonces, si lo corro, fíjense, me imprime, ojo, el álbum no está lleno. Llené estos lugares, me tocaron estas figuritas, justo no me tocó ninguna repetida, fue un cuatro, y compré cuatro figuritas, porque bueno, le puse la restricción de cuatro figuritas. Esto sirve para poner restricciones. Fíjense que esta restricción podría ser un argumento de entrada. Tengo plata para comprar hasta 15 figuritas, lleno o no lleno el álbum. ¿Sí? Esta restricción la pueden usar. Entonces, ¿está claro cómo puse el contador? ¿Te puedo hacer una pregunta? Dale. Yo puse el contador, o sea, lo puse arriba del while, igual a cero, pero después el contador más uno lo puse debajo del if. Debajo del if. Está bien. Claro, tipo ahí abajo. ¿Está bien igual? Sí. Y más, fíjate, porque fíjate, primero podés cobrar la función y fijarte que te da vos cuántas figuras compré, pero a margen de eso, fíjate que vos estás entrando acá adentro si no la tenías la figurita. O sea que si te tocó una repetida, ¿cómo lo contabilizás? Claro, me va siempre a dar, digamos, las figuras totales. Te va a dar las figuras totales, exactamente. Si vos tuvieses la condición, sí, no la tengo, llená el álbum y ponés cero, y sí, la tengo, fíjate cuántas veces me tocó la misma figurita repetida y también sumá el contador, tendrías que ponerlo dos veces, o sea, podrías ponerlo dentro del if, pero tendrías que agregarle algo. No, pero igual yo no lo puse adentro del if, o sea, lo puse debajo del if, pero como con la tabulación de adentro del while, ¿entendés? Tipo ahí, claro. Entonces está dentro del while, no está dentro del if. Fíjate que si la tabulación es la del while, está dentro del while. O sea, entró o no entró acá, no importa. Es lo mismo. Ok, 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 Para eso sirve la tabulación. Claro, claro. ¿Vale? Gracias. Sí, sí, bueno, perfecto. Último, último pasito y después vamos a tomar un intervalo y vamos a responder consultas. Ahora vemos cómo respondemos las consultas. Último pasito es, ¿se acuerdan que yo lo corrí una vez sin poner la restricción? Me había tocado nueve, a la otra persona había comprado 23 figuritas. Bueno, en promedio, si somos 100 personas las que estamos cursando la materia y queremos llenar este álbum, en promedio, ¿cuántas figuritas compramos para llenar el álbum? Entonces, piensen, ahí está, no es tan, eso es un poco más fácil respecto a lo que veníamos agregando, lo que tienen que hacer es ver cómo calcular una media. Para calcular una media necesitan tener guardado ese nueve, ese veintitrés, no lo van a correr a mano, somos 100, no lo van a correr a mano 100 veces, anotar a mano en un Excel y calcular el promedio. La idea es buscar programando cómo correr esta función 100 veces, donde ese valor 100 sea un parámetro de entrada, usted lo puede modificar, y guardar en cada una de las veces cuántas figuritas se compró y con eso hacer un promedio. pues ahora sí, pensamos tres, cuatro minutos, si hay dudas, preguntan, si no, seguimos, y les muestro cómo hacer esto. Después nos tomamos un intervalo, antes de tomarmos el intervalo, hay unas cuestiones administrativas que resolver, pero después seguimos con las consultas de lo que tuvieron que entregar. En principio, fíjense que lo que estuvimos haciendo hoy, como la lógica de ir haciendo paso a paso, para los que estaban con dudas del ejercicio que tenían que entregar, les va a servir como para ir simplificando las dudas, poder ir llevando su programa que es más complejo a pasitos más chiquititos e ir completando desde ahí. Un poco la idea era mostrarles eso hoy. Entonces, tómense un ratito para pensar esto, y después seguimos. Profe, perdón, ¿puedes mostrar el paso anterior? Sí, dale, perdón. No, gracias. Una preguntita. Dale. ¿Vos, para hacer esto, harías una función nueva? ¿Definirías? Yo, bueno, te la pregunto a vos. ¿Vos redefinirías una función nueva? ¿O usarías lo que ya tengo? Dale. Que tengo que agregarle argumentos, sino a la otra función. Bueno, ¿Está bien? No sé si hay, o sea, digo, no, no hay, yo creo que lo que hice, no quiero verlo para que no lo vean, pero creo que lo que hice fue definirme una función nueva. Podría ser. Ah, ok. Digo, creo que me definí una función nueva que llame a esta, ¿no? Que se ve cortita. Como que están incadenadas las funciones. No me acuerdo, perdón, pero, no hay una única forma de hacerlo. Está bien. Gracias. No sé cuál era más correcto, o sea, no sé cuál es la mejor tampoco. Claro. Sí, gracias. Ah. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dale. En el código, el que está en pantalla. Sí. Abajo del return. Sí. ¿Vos ahí lo que le asignás es ese nombre a cada resultado de la función? Album, y fíjate que Album está definida dentro de la función. Fíjense que cuando yo selecciono, como que me para una palabra, me va diciendo dónde está, ¿no? Estas son dos palabras, dos variables que están definidas dentro de mi función. Fíjate también que a esto yo le podría poner otro nombre. Eso. Y funciona igual, porque básicamente los nombres están definidos adentro de la función. O sea, la función esta, la primera salida va a ser Album, o sea, como yo la llame acá, la segunda salida va a ser esto, que dentro de la función se llama Sí, pero fuera de la función yo la puedo llamar como quiera. No sé si eso te responde. Sí, sí, era eso. O sea, si vos tuvieses la función que te retorna tres cosas, tendrías que poner tres nombres distintos ahí para guardar los resultados. ¿Cuántos argumentos? Sí. De hecho, este álbum no es muy necesario sacarlo, digamos, de la función, porque si lo voy a llenar van a ser todos unos. Sí. Pero... Ok. Gracias. De nada. Gracias. 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 ¿Puedieron pensar cómo hacer para calcular el promedio? Gracias. Sí, ¿no? ¿Te necesitan más tiempo? ¿Se aburrieron? ¿Están cansados? ¿Con las hadas? Me parece que necesitamos un poco más de tiempo, quizás. No sé. Santiago, ¿me vas a decir algo? No, 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 lo mismo. Perfecto. No, está bien, pero como no los veo, no tengo idea de qué están haciendo. Gracias. La idea igual de la clase, no sé, no se pongan más si no lo pueden resolver en el tiempo que los doy, o sea, la idea no es que ustedes puedan hacer todo, sino ir mostrándoles un poco la lógica de ir pensando paso a paso un código. O sea, yo podría, o sea, la consigna podría haber sido llenen un álbum de seis figuritas y fíjense en promedio de 100 personas cuántas figuritas tuvieron que comprar y es muy difícil de pensar, entonces hay que desmenuzar paso a paso lo que hay que hacer para poder programarlo. O sea, un poco es como mostrarle la lógica de que uno tiene un objetivo grande al final y va a ir aumentando poco a poco su código para llegar a cumplirlo. Esa lógica, básicamente eso es lo que pretendemos que se lleven de la materia, que puedan desde un objetivo grande ir planteando objetivos pequeños, complejizándolos y llegar al resultado. Nadie pretende que se sienten y puedan hacer toda la función de una, de hecho no es lo que hace nadie, o sea, vas probando pasitos y vas fijándote si está bien o no, porque si no llegas hasta el final y tenés millones de errores antes y no podés correrlo. Entonces es un poco la clase de hoy más allá de que sé que el tiempo no es el que alguien que por primera vez programa lo pueda hacer, es como mostrarle la lógica de los pasos, al menos de los pasos que uso yo para poder llegar a un resultado. No necesariamente todo el mundo hace los mismos pasos, hay gente que necesita menos, gente que necesita más por más que sea la primera vez que programan. Pero un poco desmenuzar un problema que entiendan un poquito la lógica de cómo desmenuzarlo. Al menos desde mi visión, lo mejor que les puedo ofrecer yo. Profe, ahí la variable ¿cuántas FIUS compré? ¿La definiste en esa función o la habías definido antes? Que no me acuerdo. ¿Cuántas FIUS compré es el contador que yo le puse acá, fíjate, ¿cuántas figuritas compramos? O sea, básicamente en esto, en esta, el último paso que habíamos hecho era poner este contador que empieza cuando corro mi función, empieza en cero porque todavía no compré ninguna figurita, va sumando hasta que lleno el álbum. O cumplo con la restricción de que puedo comprar siete figuritas. Fíjense, si puedo comprar siete figuritas alguien que tiene mucha suerte con siete figuritas va a haber llenado el álbum, pero la mayoría no va a haber llenado el álbum con seis o siete figuritas. Ahí empieza una cuestión estadística. Entonces, esta, ¿cuántos FIUS compré? Es la variable que me contabiliza cada persona cuántas figuritas compró. Está bien, gracias. De nada. Gracias. Gracias. ¿Alguien que haya podido resolver el promedio de cuántas figuritas hizo falta? ¿Alguien habló? Perdón. No, digo, yo, yo, vos ya sí. ¿Querés contar un poco cómo lo pensaste? No, no cómo lo escribiste, pero cómo lo pensaste. Sí, hice una función chiquitita, digamos, que llama a la anterior a la que veníamos usando. Ahí está, ¿cuántas FIUS? Ah, ¿cuántas FIUS? Claro. Y, o sea, y la ejecuta varias veces, o sea, tantas como repeticiones le pida y va guardando los valores del contador en una lista y después con la función de numpy y min, creo que era, el promedio de esa lista final. Está perfecto, Lucas. Para, repito por las dudas, lo que hizo Lucas, que fue, creo que lo que hice yo, defino una función chiquita, yo la llamé cantidad promedio, la pueden llamar como quieran, que va a depender de la cantidad de repeticiones y de la FIUS total que tenga el álbum. Eso es porque esta función chiquita, como la llamó Lucas, va a llamar a cuántas FIUS. Entonces, cuántas FIUS necesita como argumento la FIUS total, se la doy como argumento a esta función más grande que la está llamando, para poder directamente llamar a esta función. Fíjense que si no yo podría cambiarlo acá dentro de cantidad promedio, pero cada vez que cambié el álbum voy a tener que cambiar mi función. Entonces, esta función va a tener dos argumentos, la cantidad de repeticiones que quiero hacer y el FIUS total. Lo que va a hacer esta función es, yo me definí una lista vacía y para todas las repeticiones que quiero hacer, fíjense que acá tengo dos salidas porque cuántas FIUS tenía dos salidas, entonces, para cada una de la repetición voy a correr la función cuántas FIUS y voy a obtener álbum y cantidad. Álbum en principio va a ser una lista de todos unos y cantidad va a ser cuántas FIUS compré cada vez que corrí la función. Entonces, en esta lista N le voy a agregar la cantidad que tuve y me va a devolver la lista N esta función. Entonces, si yo corro esta función, fíjense que acá está N con la cantidad promedio para 100 repeticiones en un álbum donde 6 figuritas me va a dar una lista esta N que acá la imprimí, la voy a correr y después calculo el promedio de esta lista N que a mí me dio 14,64. Fíjense que algunas veces tuve que comprar 8 figuritas otras tuve que comprar 17, o sea, básicamente esto es cuántas figuritas tuve que comprar dadas las condiciones de mi árbitro. ¿Está bien? Acá tienen toda la lista de figuritas que tuve que comprar. ¿Está bien esta función? ¿Así lo habías hecho, Lucas? Sí. Perfecto. ¿Se entendió la función? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, lo que yo quería contarles hoy en cuanto a Python terminó. Ahora les queda a ustedes leer las consignas, me da fiaca leérselas, pero no hay nada que me da fiaca, que están bien escritas, o sea, de los ejercicios están los ejercicios, de hecho ya los subí al campus, tienen que, o sea, las simplificaciones ya las hicimos, entonces ahora van a tener que completar un álbum en donde las figuritas vengan de a paquetes y les van a hacer algunas preguntas, queda para ustedes resolverlo. Espero que, en realidad, les quería preguntar, voy a dejar de compartir pantalla, así puedo leer el chat, les quería preguntar si les sirvió la clase así, o prefieren que se las demos todas de una resuelta, o esperan alguna otra cosa de nosotros, ya es la tercera clase que tienen, entonces es un buen momento para parar, como les dijimos al principio, ustedes están aprendiendo a cursar virtual, nosotros estamos aprendiendo a dar clases de esta forma, me parece que es un buen momento, si quieren hacernos comentarios, de parar y evaluar un poco cómo vamos. A mí, ¿se escucha? Sí, sí, claro. A mí personalmente me sirvió mucho más así, que es como un ida y vuelta paso a paso, como de ejemplo para lo próximo que tenemos que hacer, no sé qué opinan a los demás. Está bien. Sí, totalmente, aparte, está bueno, como que cuando lo vas haciendo, ahí te vas dando cuenta que no te sale o que no entiendes, entonces lo podés preguntar en el momento. Sí, claro, o sea, la idea siempre es, igual que ustedes, después del, digo, en el tiempo este que tenemos, que nosotros estamos conectados hasta las 12, 12 y media, ustedes puedan hacer ese paso a paso, pero entiendo que si no estamos hablando a veces es más difícil. ¿El resto algún otro comentario? Entonces, bueno, vamos a tratar de seguir así, vamos a ver, también no siempre es tan fácil hacer las clases de esta forma, vamos a tratar de seguir mostrándoles ejemplos para poder simplificar y que ustedes puedan entender un poco la lógica, si no nos sale les pedimos disculpas, prometemos hacer esfuerzo, había un par de cuestiones administrativas que no me acuerdo, Juan o Ashe estuvieron ahí en el grupo WhatsApp viendo, si quieren alguno hablar. Bueno, no, les cuento completando la devolución que había hecho Vero al principio, un par de cosas de formato, primero acuérdense de poner su apellido en el nombre del archivo, si no después eventualmente se nos pueden mezclar, el campus lo baja bastante ordenado, pero es una buena práctica que el nombre del archivo lleve su apellido. Eso por un lado, después respecto de los archivos en general todos estaban en el formato correcto, había creo que alguno exportado como .py, el problema es que no exporta bien todos los comentarios, no es tan fácil chequear lo de colab, son dos pasos más, y creo que eso estaba bien, después valoramos bastante en las resoluciones que ponían comentarios, que iban poniendo comentarios ya sea en el texto que les permite poner el colab o comentarios de Python, valoramos bastante esos comentarios respecto de cómo iban pensando el programa más allá de la resolución. Tengan eso en cuenta que está bueno, a veces por más que haya un error, si lo pensaron bien, sirve para corregir. Creo que era eso, acá tenía ah, bueno, ya subimos las calificaciones, no estamos seguros cómo funciona el campus, no sé si pueden verlas o no, o si les llegó notificación o no, ¿pueden verlas? ¿Les llega notificación o algo? Podemos verlas, pero no llegó notificación, al menos a mí. Ok, bueno, bueno, eso. Perdón, ¿en dónde se pueden ver? Disculpame, profe, ¿en dónde se pueden ver las calificaciones? No estoy seguro. Romero. Creo que Carolina puede responder a eso. Donde hiciste la misma entrega. Donde hiciste la entrega, abajo de todo está como la respuesta. Dale, gracias, ahí chequen. un comentario general. Yo las completo en modo docente, pero no estoy seguro cómo la ven los estudiantes. Un comentario general es que valoramos, o sea, la entrega de Python es una suerte de tomada de lista en que estén trabajando, que hayan intentado, que hayan, o sea, que hayan llegado a tener un código escrito. No necesariamente un código perfecto, o sea, entendemos que los códigos les tienen errores o no sepan hacerlos. Recuerden también muchas veces que pueden consultar en el foro, o sea, como que no esperen hasta el final. Si ustedes lo hacen el ejercicio el día anterior, la consulta en el foro no la van a tener, pero si lo van haciendo durante la semana van a tener respuestas y probablemente puedan llegar a obtener un código que corra. Entonces, es verdad que ahora vemos. Antonella, puede ser que vos tengas algún problema porque cambiaste el turno y Gabriel, ahora vemos. Entonces, lo que decía es que valoramos que entreguen, pero también intenten no hacerlo en el último momento cosa de poder hacer consultas y poder llegar a tener también un resultado. O sea, ahí hay un fin equilibrio que tratemos de llegar entre todos y no les vamos a perder la materia porque un código no les anda, pero tampoco intenten hacer los códigos la noche anterior porque nunca van a poder hacer consultas sobre el código. ¿Podemos saber qué hicimos mal? ¿Pueden saber qué hicieron mal? Nos tienen que preguntar porque el campus no nos deja corregir sobre el archivo. Nosotros tenemos todo escrito cada corrección, así que si alguien necesita saber las correcciones nos preguntan y les devolvemos me parece que es lo mejor. No sé qué opinan los demás o buscamos alguna forma de hacer una devolución más general. No sé. Yo no tengo problema en mandar mail pero depende de cada uno también, no sé. Nosotros tenemos una planilla Excel donde vamos anotando los comentarios de cada una de las correcciones que hacemos. En principio sabemos perfectamente algunos de los comentarios que tuvimos. Lo que podemos hacer es si quieren en el me suena como fácil hacer en el espacio común en el foro de consultas generales el que quiera saber qué hizo mal hagamos un post por tareas y el que lo corrigió le contesta un mensaje personal con los errores. Fíjense también en cuanto a los ejercicios resueltos que subimos hoy si ustedes pueden darse cuenta o sea hacer el ejercicio ustedes de ver el resuelto y ver lo que hicieron ustedes para tener una idea y vuelta. Sí, el tema es que no nos permite el foro subir un ejercicio corregido individual. Entonces damos esta resolución general yo haría eso fíjense cada uno algunos lo tenían bien y ya fíjense cada uno si puede identificar su problema y repreguntar sobre sobre si no lo entendió los errores en general eran de todos más o menos lo mismo y lo que explicó Vero al principio cubría prácticamente todos los errores. Fíjense si ustedes ahora con la explicación de Vero pueden revisar su código y si lo entienden y si no lo entienden hagan una pregunta puntual. en el siguiente ejercicio que es un poquito más largo quizás ya intentamos darle una vemos cuán generales son las dudas y en función de eso resolver. A ver si Antonella creo que vos ahora debes estar en la entrega de los jueves porque la primera semana el cambio tuyo de comisión fue tarde así que vamos a corregirte para los jueves y después vas a aparecer en esta. Y después Gabriel vos no sabés si lo entregaste bien o no fijate si te figura como entregado o no el ejercicio o sea para saber si ustedes lo entregaron bien o no cada uno tiene que fijarse en la tarea si está entregado o no está entregado mandanos un mensaje personal y lo vemos cómo resolverlo. Creo que no había más Entonces Sí, claro nosotros podemos subir un archivo pero tenemos que subir un archivo por cada uno de ustedes con correcciones por eso lo que hacemos es darles la corrección como está bien con los comentarios generales y en todo caso si frente a eso todavía falta seguimos no tenemos problema en hacerlos ida y vuelta que hagan falta pero tómense el ejercicio ustedes también de ver la solución que le damos y fijarse si pueden identificar sus errores Más allá de que sea un lío o no sea un lío es también como parte de un proceso de poder pensar frente a algo que la solución que sabes que está bien pensar si podés encontrar el error en el pensamiento que tenías antes como una autoavaluación no sé si algún otro comentario perfecto bueno tomémoslos yo al menos necesito 10 minutos estirar piernas moverme salir de la compu que a todos les vendría bien para poder pensar suponemos que hay bastantes dudas sobre el próximo ejercicio que tienen que entregar no sé cómo vienen sí cómo hacemos yo diría yo diría que cortamos la grabación por lo menos de la clase acá y podemos dejar el foro podemos dejar esto abierto probar esta vez dejar esto abierto con las camaritas apagadas pero intenten preguntar por el foro así pueden copiar un pedazo de código y mirarlo ¿les parece? dale bueno entonces son yo tengo 10 y 43 yo digo tomémoslos 10 y 55 volvamos vale yo tengo una mini consulta vale hay veces que yo corro digamos determinado código y no aparece ningún error pero tampoco me aparece nada abajo o sea incluso tipo haciendo los ejercicios que hicimos recién hubo alguno que o sea le puse digamos el play de la izquierda ahí arriba pero no no me devolvía nada o sea como que no me tiraba ningún error pero tampoco me devolvía nada o sea es preferible por ahí que lo ponga en el foro ¿no? pero fijate bueno te respondo así rápido pero fijate que si no te diga ningún error y no te devuelve nada puede ser un montón de cosas pero lo más probablemente es que esté corriendo bien pero que no le estés pidiendo que te devuelva nada en pantalla que no significa que ese valor no esté que no lo tengas que no lo puedas usar no sé si te explica fijate que yo siempre estoy poniendo un print después para ver lo que me devolvía le podés preguntar quién es esa variable hay distintas formas de hacerlo pero no significa que no lo tengas fijate si le agregás un print si te lo devuelve o no o si lo querés usar por ejemplo si lo que tendría que devolverte es un número si podés multiplicar ese número por dos y te da lo que vos esperás por dos o sea como hay distintas técnicas para ir viendo bueno voy a probar gracias dale prueba bueno espera una preguntita sobre perdón sobre la de promedio que me quedó esa función cuando vos haces el promedio ¿no te va a dar cada vez diferente? bueno fijate ¿qué esperás vos? que sí porque las listas me van a dar diferentes claro perfecto entonces te planteo un ejercicio corre esa función correla una vez correla diez veces correla cien veces correla mil veces y fijate cuánto te da pero me van a dar parecidos me dan parecidos los números pero no me dan exactamente el mismo número bueno está bien eso digo sí porque me da alrededor de entre 14 y 15 por ejemplo figuritas claro bueno ahí empiezan a haber nociones de estadística que la idea es la semana que viene empezar a pensar ese tipo de cuestiones exacto si estuviésemos midiendo en el laboratorio lo primero que te diría yo es un número no es un número sino que es un número con su intervalo de confianza porque son un número de mediciones digamos entonces si esos dos números son iguales o no son iguales o sea todas esas cuestiones son cuestiones de estadística que son temas de la materia creo que todavía no vimos lo que tenés que pensar es que en este programa en particular a diferencia de por ejemplo de los que hacíamos la clase pasada hay una variable que es aleatoria la estás haciendo un random y entonces eso hace que no va a ser lo mismo es verdad que si vos uno a veces como piensa en general los programas si no tenés esta alguna variable aleatoria uno esperaría que te des siempre lo mismo si no te da siempre lo mismo es un problema pero en este caso es más parecido a un experimento y tenés ese random que va a hacer que cada vez sea distinto ok gracias y la idea es que cuando aumentes el número de repeticiones vayas convergiendo a un promedio más real de lo que es claro todo esto lo vamos a ver digamos de hecho la clase que viene probablemente ok buenísimo entonces no me preocupo bueno ahora sí cortamos hasta luego quita unir a y Gracias por ver el video.